Música Ella que siempre supo calmar mis lágrimas Y estuvo en mis mejores momentos Ella a quien pese todas las peleas y discusiones le debo la vida Literal y metafóricamente hablando Ella que me enseñó a distinguir lo que estaba bien de lo que no lo estaba Ella a quien le debo más de lo que jamás podré deberle a nadie Ella a la que le pedí demasiado y siempre me dio todo Ella que me da fuerzas cuando creo que no me queda ninguna Ella que me levanta cuando caigo Quien siempre confió en mí Ella con la que puedo tirarme horas hablando de tonterías O de cosas serias, da igual Siempre es un buen rato Ella que es mi amiga Mi compañera Mi guía Mi luz 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 Gracias.